No me olvido 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 Cuando se ve todo el futuro como el auto se va solo Siento que no se Pero es el limite en que las revoluciones salen por otro Un momento Que no se ve todo el futuro Y ya Yo 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 ¿Dónde pasa la música? Hay un pendrive a jugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, si está el ritmo. ¿Dónde está la música? A ser peor, eso no me arreglar Eso no me arreglar Para que tú no llevas A ser peor, a ser peor A ser peor, a ser peor A ser peor Me amó un poco, un poco de suerte El futuro me ya llegó Yo voy entre mí No tengo donde ir No tengo donde ir